Bien, entonces, otra pregunta muy interesante que me hacen es, ¿en dónde podemos hacer los biométricos en Canadá, en Canadá, perdón, biométricos para Canadá, fuera de México? ¿En dónde y cuándo lo pueden hacer? Entonces, mira, vamos a explicar un poco para quienes no estén familiarizados con esto. Los biométricos no es otra cosa más que la impresión y la captura de tus 10 huellas digitales y una fotografía para registrar tus ojos, tu retina, tu pupila. Por ejemplo, si tú has viajado a Estados Unidos y entras por cualquier puerto de migración, tienes que poner la mano en una maquinita y ahí te registran las huellas digitales. Y eso es cada vez que vayas, cada vez que vayas. Así a mí me pasó, ¿no? Hice un viaje a México con escales en Estados Unidos, regresé como a la semana, a los 10 días y otra vez es hacer lo mismo. Cada vez que entras a Estados Unidos tienes que hacer eso. En Canadá una prueba de biométricos es válida hasta por 10 años y es decir que las personas que lo hayan hecho en los últimos 10 años no tienen que volver a hacerse, hacerse otra, otra prueba. ¿Quiénes tienen que hacer esta prueba de biométricos? Tienen que hacer ahora desde 2019, quienes vayan a visitar a Canadá, quienes vengan a visitar, si estás solicitando un permiso de estudio o de trabajo, si estás solicitando la resistencia permanente, si estás aplicando para refugio o si estás bien viniendo por una extensión de permiso de estudio o una extensión de permiso de trabajo. ¿Ok? Hay también excepciones durante este COVID-19. Todo se ha estado ajustando por el COVID, ¿no? Por ejemplo, las excepciones son para personas que estén en Canadá y si tienes una aplicación que estás en progreso, también ahí te exenta. Una cosa bien importante es que el gobierno no va a negar el trámite si tú no puedes ir a aplicar la prueba de biométricos. ¿Ok? Ahora, para responder en dónde la haces, te voy a dejar el link en la descripción porque me puse a investigar, a investigar eso. ¿No? Y este y ahí tú tú le pones la ciudad o el país de donde lo quieres hacer y te dice, por ejemplo, yo me metí a ver y en México dice que está cerrado temporalmente, ni siquiera te da otras opciones, dice cerrado temporalmente. Por curiosidad, me metí a ver a Colombia y en Colombia sale Bogotá, sale Cali y otra ciudad que ahorita se me fue el nombre y te dice que están dando servicio, pero servicio limitado. Entonces hay que sacar cita y hay que hacerlo así. En Ecuador, por ejemplo, en Quito también abierto con servicio limitado. Entonces es cosa de que te metas ahí, sepas si está abierto o no y una vez que esté abierto te dirijas ya sea a la embajada o al consulado. Si estás en la ciudad de México, es a la embajada. Si es en otra ciudad, pues al consulado. Igualmente para los otros países, ¿de acuerdo?